del estado de Puebla. El tiempo de cosecha, la preparación empieza desde la parte de como el 20 de febrero a 20 de marzo está la flor, es una flor y de ahí empieza a despegar la fruta y la época de cosecha es nada más entre 20 a 25 de junio. Él como otros 300 productores de la región la han transformado en vino de manera artesanal. Tenemos capulín que es el patrón para el injerto de la guinda y hoy aquí tenemos en el rescate de la planta tenemos guinda ya injertada. En este vivero gracias a un proyecto enfocado en el rescate de la planta donde Encarnación ha logrado obtener alrededor de 3.000 matas que este año servirán para envasar de 4.000 a 5.000 vinos de guinda como este. Salimos ahora sí en las ferias, nos atondamos eventos. De ahí se nos da la curiosidad de transformarlo en licor, que este licor que hoy ya se presume, se ofrece. El origen de la guinda según los pobladores data desde la época de la conquista porque al paso por este lugar los españoles dejaron la semilla que ahora procesada en bebida también brinda beneficios a la salud por sus nutrientes. Ya lo mandamos a un estudio de laboratorio y nos están indicando que también sirve para prevenir diabetes. En 2008 fue aprobado un plan para producirlo en mayor cantidad, el cual incluso ya es conocido fuera del país. Nosotros ya estamos mandando producto con nuestros paisanos a los Estados Unidos. Estuvimos mandando en Las Vegas.